Hola, buenas tardes. Estamos en este momento de la tarde, un programa de moda y actualidad. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Lucía aquí en El Sarla. Hoy tenemos una invitada especial porque, bueno, vieron que veníamos hablando de si era tendencia a casarse o no. ¿Te acuerdas que lo debatíamos con Juan Manuel Alcaza y él decía que no estaba de moda? Bueno, nosotros opinamos que sí está de moda porque, de hecho, la semana pasada y esta hubo un montón de casamientos de famosos y tenemos el casamiento del año, ¿no? El casamiento de Messi, que vamos a estar hablando hoy específicamente de ese casamiento. Y para eso trajimos a una diseñadora de alta costura, Eliana Nahir. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Hola. Gracias por la invitación. Bienvenida. Es un placer tenerte acá y, bueno, la idea es que veamos los looks de la boda del año y ver qué tenés para decirnos. Claro. ¿Estás preparada? Sí. ¿Te divierte? Es lo que me gusta. Bueno, contanos un poquito vos cómo empezaste con lo que es diseño de vestidos de novia, de alta costura. Bueno, yo estudiaba en la facultad todo y un día dije, no, no es lo que me gusta y me metí en un curso en Piazza y ahí dije, me encanta, largué la facultad. ¿Qué estudiabas? Comercio exterior. Y el segundo año, o sea, dos años y media de carrera y nada, dije, no, no es lo mío. Y agarré y me puse a estudiar alta costura, o sea, todo que me encantó y supe que era lo que me gustaba. Me recibí en el 2014 y después hice un año de diseño calzado y bueno, pero siempre, desde el primer momento que empecé a estudiar me puse, o sea, a coser, a trabajar con la gente y de nada, de cuerajuda porque no tenía tanto conocimiento como ahora. O sea, yo hace cinco años que estoy con esto y me encanta. Cada vez, o sea, veo que voy progresando, que a la gente le gusta lo que hago y nada, me encanta. Como que me motiva a seguir, a avanzar más. Y ahora estoy estudiando diseño indumentaria en el INSEE, así que, bueno. Estás con todas las pilas. Sí, sí. Mientras trabajo en mi casa, o sea, me hice un atelier, me armé. ¿Y qué pensé? Viste el casamiento, ahora vamos a empezar a ver imágenes del casamiento de Messi. Sí. ¿Vos vistes el vestido de ella? Sí, totalmente, sí. El diseño de Rosa Clara me encantó. O sea, el primero, yo por ahí le hubiera cambiado la espalda no tan centrada, le hicieron más como tipo un tatuaje. Yo lo hubiera hecho un poco como más delicado. El segundo vestido, sí. La verdad que ese es totalmente mi estilo. Es algo que... Ah, lo vamos a ir viendo. Ahora, cuando lo veamos, vamos a ver bien de qué estamos hablando. Recuerden que... Ay, qué lindos. Ellos se conocen desde chicos, sí, se vieron crecer uno al otro. Eso me encanta. Tienen dos hijos, Tiago y Mateo. Sí. Él, bueno, Tiago entró con los anillos en la ceremonia. Sí, ahí está, por ejemplo. Divi, ¿es ese vestido que te gusta o que no te gusta? No, sí. Me gusta, pero, o sea, es fiel a su estilo. Yo no sé si... Me parece que va con su cuerpo, ¿no? Tal cual, con su estilo, con su... Claro, no sé si el dibujo de la espalda lo hubiera hecho tan centrado, pero si era lo que ella quería lograr. O sea, una novia es más difícil de convencer o de cambiarle la idea. El segundo vestido, sí, es algo que sí se usa ahora, que está en tendencia. ¿Qué taxis tiene este vestido? Este vestido está hecho con capas de tul de seda, bordado íntegramente a mano. O sea, tiene encajes y aplica de guipiur con pedrería. Y tiene una cola de dos metros. Guau. Sí. ¿Sabés si costó mucho? Llevó 200 horas de trabajo. Ah. Sí, leí que llevó 200 horas de trabajo. Guau. Sí. O sea, fueron varias personas las que... Sí, eso, olvidate que un vestido de esa... esa calidad, ese entalle, digamos, lo agarran varias personas, siete personas a veces o más. Sí, mínimo. Bueno, Antonell igual no se destaca por ser, ¿no? Muy ni compradora, ni consumista, ni usar cosas... Es sencilla. A mí me encanta su estilo. No, me encanta su estilo, sí, sí. Realmente, y el vestido, ¿no? Es bastante fiel a su estilo, como vos decías, porque no es muy extravagante, me parece súper fino. No, para ella va. O sea, yo para ella sí, está bárbaro. Yo le hubiera cambiado ponerle para otra clienta o algo... Un toque distinto cuando lo tenés ahí en el maniquí, lo vas viendo y se cambia sobre la marcha. Pero es el diseño que ella eligió y me parece bárbaro. Además marca muy bien su figura, ¿no? Sí, sí. Es muy linda. Le destaca en las curvas, o sea, ella tiene linda cintura, todo. Lo hizo abajo de la cintura, un corte que la favoreció mucho. Cortes llena, con una cola importante. Sí, también tenemos otros looks de vos. Ahí está lindo, mira como mi... Sí, es un protagonista. Mi vida. Sí. Y bueno, hubieron 260 invitados, varios... Sí, fue bastante... No, porque fue íntimo. Sí, bastante con los más conocidos. Yo escuché que hubo más seguridad que invitados, ¿no? Eran como uno por invitado, un seguridad por invitado o más. Sí, sí, la verdad que sí. Pasa que claro, por todas las figuras que había también invitadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, ahí vemos al Kun Agüero, acá vemos a Nico Vázquez. ¿Qué opinás, Eliana? Yo opino que Antolin no va con alta costura. O sea, me gusta, pero no lo veo con... Como para este casamiento. Es sencillo, pero mucho negro vi. Y es algo que no me gusta. Al hacer colores claros, yo hago vestidos de novia de 15, más tirando a la paleta de los claros, ¿entendés? A los naturales, a los rosa. Claro. Más delicados. Muy similar al de Shakira también, que por ejemplo... Sí. Bueno, el Shakira fue muy criticado, pero... Perdón, ¿pero vos opinás que ir de negro a un casamiento no es lo ideal? No, se supone que... O sea, el negro, bueno, nunca te falla, pero se supone que es una festividad y a mí me encanta el color, agregarle el color a los casamientos, es bárbaro. O sea, el negro es muy clásico, aparte no se notan los detalles del bordado, lo tenés que hacer zoom o como que no se le ve bien qué tela es o qué bordado llevó, no se destaca. Ahí tenemos los detalles de los zapatos de ella. Ah, los zapatos eran de cabra, de cuero y blanco perlado. Sí, y de abajo decían la A y la M o algo... No, decía Leo y Anto, creo que. ¿De quién son? ¿Saben? De Sarcani. Porque ella, viste, que estaba en la firma, en Barcelona, con la mujer de... Ah, claro, sí. Ella está como empresaria con Sofía Balbi. Sí, 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 allá. Sí, sí, tiene una tienda de Enrique Sarcani en Barcelona. Sí, sí, sí. No, los zapatos me encantaron. La verdad que sí, como que en todos los detalles estuvieron. Muy fijos. Ah, está en la razón, es muy parecido al de Shakira. Sí. Y bueno, muy criticado, fue por el que supuestamente ella lo usó. Bueno, el de Shakira no tiene bordado y es de un diseñador internacional de otra categoría, aparte Shakira lo usó para Vanity Fair, creo que es. Sí. Pero para mí está bárbaro que reutilicen un vestido, no lo veo mal. Pero esperaba más de Shakira, o sea, porque es internacional, no sé. Para mí como que le dio igual y dijo, me pongo lo primero, o me encantó este vestido y me lo pongo para mí, o fue una de dos. A mí lo que no me gusta es el peinado. No, el peinado sí, el peinado no sé qué le pasó, pero el vestido no es que me desagrada. Yo básicamente la volvería a su color original. A mí no me gusta rubia ella porque tiene unos rasgos que no van con el rubio, pero además el pelo suelto con ese vestido no pega ni con él. No, al rubio le queda lindo, yo la esperaba de dorado, de azul, o sea, un vestido claro. Como es ella. No llamativo, pero un color más de su piel. Totalmente, totalmente. Pero además, no sé, yo la recuerdo de ella morocha y la verdad que tenía mucha más actitud. Está el traje de Messi, es un Armani, no sé tanto de traje, pero sí sé que usa Armani, así que es de casi... Divino está, la verdad que sí, muy elegante. Se lo ven muy contento, ¿no? Sí, la verdad. No, la verdad que me sorprendieron porque es bastante sencillo los dos. Es que es como son, o sea, ¿de qué otra manera iba a ser? Bien íntimo, familiar, para mí es bárbaro porque, ¿no? Viste, hay gente que aparenta o que invita a famosos por compromiso y la verdad que no les importó nada, lo festejaron y le invirtieron a su manera. Son los anti famosos. No, es bárbaro, a mí me encanta. Es como si la fama no les hubiera, ¿no? No se les subió la cabeza. Son gente común y corriente con más dinero, o sea, pero es bárbaro. Ahí está el segundo del que hablaba. O sea, ese tiene un encaje con tipo formando unos volados. Ah, y ahí se está mostrando un poco más, ¿no? Vuestra vez el busto, la espalda con B también, un escote en B. Y la pierna. Sí. No, este es divino, es muy actual. El otro es como más clásico el primero. No es que no me gusta, pero no me encanta como este. Claro, pero este es más para la fiesta, que puede ser más informal, pero para cuando te casás, ¿no? Claro, con escote... En Messi y Antonello tenían que ser más... Igual esperaban algo más llamativo o más grande, pero la verdad que yo no soy de ese estilo y me parecieron bárbaros los dos. Sí, la verdad que... Sí, la verdad que... Muy lindos. Muy sencillos y elegantes también, a su vez. Estuvieron los dos. El peinado también me gusta, ¿no? El pelo por ahí le hubiera, o sea, destapado un poquito más el lateral que tenía todo recogido en el costado, pero no sé, no sería ella. Claro. No hubiera sido ella, si estaba tal cual el figurín con el peinado, o sea, el recogido, el rodete y eso... Bueno... Para mí una novia tiene que estar natural, no se tiene que disfrazar, ponerse... Yo soy anti-corset, o sea, hago para alguna que otra, me gustan más los vestidos lánguidos, o sea, el estilo este, que no sea tan llamativo, nada, me pareció genial. Se casaron en Rosario, ellos también en el City Center. Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, donde nacieron ellos, digamos, donde se conocieron. Bueno, ahí tenemos a Tinelli con el primo y, bueno, y Messi, a Mascherano con la mujer. ¿Ves? Otro más de negro, ahí están muchas de vestido negro. La única que me gustó de negro es, este, una de los, la mujer de uno de los jugadores, no me acuerdo el nombre. ¿De la Messi? No, no, tenía, es rubia con el pelo atado, tenía. Bueno, ahí está, tenemos a los invitados, estuvo cantando Marama en la fiesta y en el civil estuvo Abel Pintos. Bueno, acá tenemos a la vez. Parece la entrega de Martín Fierro, todo de negro. Sí. Impresionante. Como que querían no desentonar, como que, bueno, me pongo esto que sé que me queda bien. Fueron a lo seguro. Fueron a lo seguro y muchos se equivocaron porque el negro no les quedó a todas igual. El único negro que me gustó, uno con mangas y tenía un bordado acá que era divino, muy fino, pero después no. Bueno, ahí ya tenemos junto a Luis Suárez que es el marido de... De Sofía. Sí. Ahí explotó la familia. Bueno, la hermana de Messi, divina. Por Cosano. La verdad que Cosano no me gusta, no es de mis favoritos, pero él se ilusió mucho. El vestido es hermoso, un bordado divino. Sí, igualmente la madre también, las dos de hermana y la madre. Sí, Cosano. Pero como que era un tono muy parecido a la nombre. No, el de la madre fue muy cuestionado. Fue cuestionado porque... Ahí está el tema. Por eso Luis preguntaba... Luis preguntaba, ¿te gustan los colores claros? Claro, pero no podés decir los colores claros. No, la madre... No le pongo ese color. Me hubiera optado más por un plata, si ya quería ese plano. Este... Le hubiera puesto un plata, un dorado, pero más... Era muy, muy similar al vestido de ella. Sí, sí. Decían que fue muy competencia, muy... O sea, como que no había buena onda, pero bueno. Es otra cosa. Ahí vino, celeste pastel. Sí. Muy lindo. Sí, sí. La verdad que es finísimo el vestido. Acá estamos escuchando, no sé si escuchan el tema de Abel Pintos. Ay, qué divino que cantó en vivo, me morí de amor. No se esperaba, muy original. Sí. Me morí de amor. La voz que tiene él me encanta, sí. Yo creo que si me estoy casando y aparece Abel cantando, yo no sé qué hago. No dice Abel. No me caso. Sí, sí. Voy y la agarro a Abel, no sé. Claro. Bueno, fue un regalo de él para ella, en la ceremonia de Abel Pintos. ¿En serio? Sí. Hermoso. Ya está. Con eso no quiero más nada. Wow. Y ahí está el Miracle. A mí esa espalda me parece divina. Bueno, es como que es una tendencia. Sí. Esa espalda se ve como más de otro estilo diseñador, como de Galia, como más a lo arabesco. Sí. Por eso será que como que a mí no me sienta tan bien, pero no es que me desagrada. Esta mujer. Por Dios. Dice que tiene 41 años. Tiene Lomaso, pero... Me enamoré. Es hermosa. Tiene Lomaso, pero el vestido... No. 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 Igual acá justo la foto no la favorece. No, pero imagínate. Yo estoy sentada en la mesa con esas Lolas, con ese vestido todo escotado. Bueno. Distraigo a toda la amiga. Ella claramente se destaca por llamar la atención. Claro. Pero es un casamiento y más... Pero es íntima amiga encima de la novia. Salen en todas las fotos juntas. Ahora, ahí tenemos otro casamiento, seguimos un poco con esto. Pero yo realmente cuando vi las fotos de esta mujer, me quedé impresionada por la belleza, por la actitud. No, es divina. Es muy llamativa. Es demasiado llamativa. Y bueno, me puse a investigar un poco, porque la verdad que no la conocía. Y lo que leí fue que ella estaba casada con un multimillonario. Sí, con un árabe creo que es. Con un árabe, exacto. Con un árabe, exacto. Tuvo tres hijas, tres hijos. Y un día va a comer a un restaurante japonés y lo ve a su marido. Y ella es fanática, le pide un autógrafo y él en vez de algún autógrafo le da su teléfono. Sí, una cosa sí. Fue una historia, ¿no? Así que, nada, me pareció como rara. Y ahora tiene dos hijos, creo que van por dos hijos más. Sí, sí, tuvo dos o tres hijos más con él. Pero es impresionante el cuerpo que tiene. Tiene cinco hijos. Sí. Sí. Es una envidia, es una envidia. Sí, cuarenta y uno o más. No, cuarenta y dos me parece que tiene. Cuarenta y dos años. Le lleva unos cuantos a su marido. Sí. Igual a nada. Y bueno, no solamente el casamiento de Messi tuvimos, también estuvimos en las semanas anteriores, algún otro. Claramente, ¿se acuerdan que estuvimos con el hijo de Nito Artaza que nos adelantó que su papá se casaba en Corrientes? Y bueno, efectivamente, se casaron. Se casaron, pero nada que ver a este casamiento. Sí. Fue un estilo criollo. Bien, a ver, bien tranquilo, a puro chamamé. Lo festejado del primo de Nito, en la casa de él. Con pocos invitados, pero hubo invitados VIP. Estuvo Scioli, por ejemplo. Estuvo, hubieron actores, a verte con los nombres. Estuvieron Miguel Ángel Ceruti, Moria Kazan, Carmen Barbieri y Nora Carpera. Estuvo, a ver, estuvo muy lindo. Yo vi imágenes. Tenemos un par de imágenes, ahora la directora se nos puede poner. Hubo también, fueron, ¿cómo se llaman? Los del Regimiento, porque Cecilia Milone es madrina del Regimiento de Granaderos. Entonces, a las seis de la mañana fueron y estuvieron tocando la marcha de San Lorenzo. Y todos los vecinos hicieron también de coro. Había muchos chusmas, ¿no? Que querían ver qué pasaba y aprovechaba en ese momento. Entonces, se armó una cosa muy linda, muy linda. Ahí vemos el anillo que le regaló Pepito Sibrián a Cecilia. Que es de diamantes y era de la madre de él. El vestido, ¿qué te parece el vestido de Cecilia? ¿Lo llegas a ver? A ver. Eliana. Es un corte sirena ese, ¿verdad? Un corte sirena y escote en B. Y de manga larga. No, para mí está bárbaro. O sea, clásico. El escote en B siempre realza. Está bueno mostrar el cuello. O sea, y las mangas me encantan. Estamos en época. Convengamos que estamos en invierno. Está bien que los vestidos son atemporal, pero con mangas me encantan. Bueno, es súper delicado. Y además tiene un lomazo. ¿Cómo se las tiene Cecilia? Ay, ni idea, pero lo luce en el vestido. Bueno, en la invitación de Cecilia, ahí vemos más imágenes. Lo que no nos gustan son las damas de honor. Ese color, ¿no? Muy turquesa. ¿Qué color es? O sea... O de un coro, de un coro de iglesia, ¿no? De gospel. Además, estamos hablando de, o sea, 2017, ¿no? Ese color turquesa, medio... Como que creo que quiso que no eras opaque, entonces dijo, pongas el peor color. Sí, pero... No, no, no entendí esa parte. Sí. Sí, no, no. La verdad que no. No, hay miles de colores para... Nunca java parecía. Sí, podrían haber elegido cualquier color menos ese, ¿no? Pues no se usa, o sea, no, 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 no va. ¿Ese de quién es? Este casamiento, bueno, estamos ahora, fuimos a otro, ¿no? Nada que ver. Pasamos del chamamé a... No, de corrientes. Nos fuimos al casamiento de Victoria Zarovsky, que tuvo un vestido... A ver, ¿cómo les explico? Una cola de 6 metros. Wow. Costó 800 mil euros. Tiene medio millón de cristales. Y pesa 45 kilos. Por eso se ven ahí que... Más que ella. Wow. Se ven ahí como, no sé, son como 7 personas que le ayudan a caminar. Sosteniéndole, claro, sí. Que le ayudan a caminar. Pero bueno, ¿qué íbamos a esperar, no? De la heredera del imperio de Zarovsky si no se ponía un vestido de... De diamantes. Tenía que ser así y no podía ser de otra manera. Está con su marido. Los dos muy lindos. Pero claro, estamos hablando de otro estilo. Bueno, el vestido tiene bordado, tulle, encaje, cristales. Miren lo que es. No. Por favor, 6 metros. Claro, esperaban algo así, ponele de Messi. No, bueno. Pero no, es una locura. Ah, están los hijos de Nito Artaza, Sabrina y Juan Manuel. Que los visitó hace dos programas. Ahí, cómo está vestido Juan Manuel, que le hablaba que le gustaba poner su estilo, ¿no? Su toque. Lo vimos ahí con un pantalón medio chupín. Sí. Está bien, pero está como, ¿no? Con... No le gusta lo clásico. Ahí lo vemos. ¿Qué opinás? Yo primero, entre todo, siempre recomiendo estar cómodo. Ser uno mismo. Ponerte algo que no te pondrías nunca. No. Y Sabrina, que es hija, digamos, de Nito. Este... Tiene dos piezas, ¿no? Tiene, claro, sí. Tiene una pollera. No, divina. La pollera me encanta. Pero... A mí me hace un poco de ruido el tema de los zapatos rojos, no sé, los colores... Está algo medio informal, para mi gusto, ¿no? Yo hubiera puesto un vestido. Pero sí, me decís que el casamiento fue con gauchos, con... Fue bastante informal el casamiento. Yo... Totalmente. La verdad que me gustan los looks informal para los invitados. Una remera, una falda... No me desagrada. O sea... La verdad... Sí, además tienes razón, convengamos que fue un casamiento... Por ahí los zapatos, otro color, o... Uno más... Un tono más bajo... El otro hijo, el hijo más chico de Nito no pudo ir, que es el hijo del segundo matrimonio. Eh... Porque parece que, bueno, que la... Se dice que la madre no le dio permiso para el casamiento. Porque se dice que... Claro. Empezó a salir con Cecilia, Nito, cuando estaba con el casado con su anterior mujer. En ese caso yo entiendo que... Pero bueno... Pero son los hijos, no lo pueden ayudar. Exacto. Lamentable por el hijo, no puede estar en el casamiento de su padre, pero bueno... ¿Viste? Las mujeres... ¿Cómo se hace? ¿Cómo somos? Bueno, nos vamos a... ¿Un corte si les parece? No nos parece, pero bueno, tenemos que hacerlo. Eh... Volvemos en el próximo y seguimos con... Las bodas y... Con casamientos. Dale. Y tendencias. Nos vemos en un ratito, no se vayan. No se vayan.